Siempre recordaré tu mirada Nunca me olvidaré de tus palabras Recuerda que sin ti yo no soy nada Recuerda que eras lo único que me faltaba Siempre pensaba en ti en la mañana Ahora no brilla el sol en mi ventana Recuerda que en mi corazón tú estabas Recuerda que eras lo único que me faltaba No sé realmente qué pasó Sencillamente se acabó Como quisiera volver el tiempo atrás Y descubrir qué fue lo que yo hice mal Cómo es que quedamos así Cómo puedes dejarme aquí Si esto daba para mucho más Mi cora va a estallar Por favor vuelve ya Aunque ya sé que no volverás De todas maneras no sería igual Es triste saber que no resultará Pasan mil cosas por mi mente Ninguna en la que tú no estés Ya no puedo fingir que estoy bien Cuando la linda mañana se me apagó Cuando la luz de mis días ya no iluminó Cuando la llama que había solo se esfumó Nada lo arregló Ya no Solo me queda tristeza para recordar Tanto tiempo que estuvimos fingiendo amar No podía imaginarme cómo iba a acabar Pero aquí está el final Es el final que yo no quería Y sin embargo lo merecía Es el final que yo no olvidaré Estarás siempre presente en mi mente Juro que te ensolaré aquel día En el que aún yo no te conocía El día en que por fin te conocí También el día en que me enamoré de ti No sabes cuánto podría dar Tan solo por verte una vez más Por nuevamente poderte abrazar Besarte por última vez Decirte que te extrañaré Y por supuesto que no te olvides que Siempre recordaré tu mirada Nunca me olvidaré de tus palabras Recuerda que sin ti yo no soy nada Recuerda que eras lo único que me faltaba Siempre pensaba antes en la mañana Ahora no brilla el sol en mi ventana Recuerda que en mi corazón tú estabas Recuerda que eras lo único que me faltaba Recuerda que eras lo único que me faltaba Recuerda que eras lo único que me faltaba